...que salva a Neymar sobre la línea, pero la pelota sigue siendo para el Barça. Ojo a Iniesta, ojo a Don Andrés, frontal del área, sigue Iniesta, la pone para Neymar, Neymar... ¡Goooo! Real Madrid 0. Busquets para Iniesta, Iniesta en conducción, desequilibrio, pase... Neymar, tira el desmarque Alexis, ahí va el tocó pilano, ahí está Alexis, recorta Alexis, más de Alexis... ¡Goooo! ...tele dirigido por encima de Diego López, para marcar el segundo... ...para Cristiano, que arranca la moto, Cristiano en conducción, dejando atrás a Busquets, qué buen balón para Gesé, Gesé para el descuento, Gesé... ¡Goooo! Ojo que hay vida para el Real Madrid, ojo que esto está vivo hasta el final... ...Fútbol Club Barcelona 2, Real Madrid... ...Ningún tipo de problemas, aplausos para unos y para otros...